Un ataque armado se registró frente a la presidencia municipal de Jerez en Zacatecas por la mañana de este lunes. Las autoridades confirmaron que la agresión iba dirigida hacia un chofer quien hacía base en el sitio de taxis del jardín principal. Sin embargo, otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad quien, acompañado de su madre, se dirigían a la escuela. El fiscal del estado refrendó su determinación de evitar opacidades y confirmó que en el tiroteo también se utilizaron explosivos, sin dar mayores detalles del aditamento utilizado. Derivado de la agresión armada, el primer cuadro de la cabecera municipal fue acordonado. Las escuelas y comercios decidieron detener actividades. Mientras unos policías atendían a la población y trataban de tranquilizarla, otros amedrentaban a los habitantes para evitar que registraran el hecho de violencia, incluyendo a los medios de comunicación. Estoy documentándolo con base en el artículo sexto, pero tú me debes de explicar y te debes de identificar quién eres. ¿No te interesan las leyes? A mí no me espanta, ¿eh? Los habitantes del Pueblo Mágico lamentaron el nuevo episodio de violencia. Es una tristeza porque nosotros somos de los jerezanos antiguos y esto para uno ya es demasiado, insisto, ya no puedo andar ya a gusto como cuando uno solía. Los agresores huyeron hacia Tepetongo, Limítrofe, con Jalisco, tras consumar el atentado. Las autoridades investigan al grupo criminal con sede en la vecina entidad como responsable del ataque armado. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.